Para que pueda presentarse, hablarnos un poco acerca de lo que ha acontecido en su taller, cómo le fue, qué cosas se encontró en toda esta propuesta. Seguramente también nos dirá quizás algunas debilidades, capacidades que viven los niños. Nosotros quisiéramos escuchar de cada profesor que llegó al taller, qué es lo que él pudo encontrar a lo largo de estas dos semanas. Entonces vamos a invitar a María del Pilar, ella va a ir a ser, ya que ella empezó con el taller, con la primera semana de taller, adelante María del Pilar. Muchas gracias. Yo quería agradecerles a cada una de las mamás por haber raconteado a los niños, la experiencia con cada niño fue increíble, sobre todo contigo, contigo y contigo. Con los niños también. Y agradecerles sin motivo, pedirles por favor contigo a sus hijos para que sigan creciendo, porque es una forma de crecer el arte, ayuda mucho a crecer. También que defiendan su patrimonio, eso es lo más importante. Bueno, debilidades no encontré, solo encontré fortalezas, ¿no? Sí, fortalezas y les agradezco de todo corazón a cada una en haberme dado la oportunidad de poder compartir con sus amigos. Gracias. Y a continuación vamos a seguir con el siguiente taller, que estaba a cargo de la profesora Antoania. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por participar en el taller. Me voy a sacar a conocida de todos los niños y además agradecer a los papás, que algunos los estoy conociendo recién, que otros ya siempre han estado por ahí. Bueno, mi experiencia en el taller, cerámica básicamente, fue proponer una experiencia táctil, una experiencia de la tierra y también aprovechando que es una técnica muy ancestral para que los niños puedan tener ese primer contacto. Fue un poco difícil, no le voy a negar, que los niños más pequeñitos, fue un poco más fácil, bueno, más, poco más, este, pues pudimos entrar en los temas con la niña más grande, pero igual pudimos experimentar, igual pudimos ver todo nuestro trabajo con los niños, que fue muy rico en realidad, ponerle color, ponerle las formas, todos se divirtieron y bueno, yo también. Muchas gracias por todo y bueno, esperamos que para el otro año se pueda hacer algo mucho mejor y mucho más significado para poder diseñar de repente otras técnicas o de repente ya con la compañía de los padres. Esto. Muchas gracias. Bueno, a continuación, los siguientes talleres que se presentaban era, por ejemplo, el taller de dibujo, que estaba a mi cargo. Yo, aunque no soy docente, soy diseñador gráfico y también tengo conocimientos de pintura y esos conocimientos traté de extenderlos a los niños. Durante el taller que comenzamos y duró aproximadamente dos semanas, los niños fueron evolucionando sus dibujos. El propósito era de que comenzaran a dibujar y como proyecto final hicieran una historieta que tenga que ver con la cultura, con el colectivo COI. Ahí adelante ustedes han tenido algunas muestras de trabajo, pero, por ejemplo, se les regaló a los niños unas láminas escolares con expresiones para que ellos pudieran identificar qué expresión era la que estaban mostrando en el dibujo. Lo hicieron muy bien porque, por ejemplo, en el caso de este dibujito, por ejemplo, ven acá a un niño pensativo y ponen ahí, ¿qué voy a hacer hoy? O la niña que está abajo feliz dice, ¿no? Me encontré 10 soles. Entonces, en diversos trabajos hemos visto la coherencia que tienen los niños de identificar algún dibujo con alguna emoción. Por ejemplo, acá está un niño pensativo que dice, ¿qué me van a regalar en mi cumpleaños? Y así. Eso fue también una forma de conocerlos a ellos en el transcurso del taller. También hicimos ejercicios para que suelten un poco la mano, porque de hecho íbamos a necesitar que dibujen. Entonces, algunos tenían la mano un poco rígida. Entonces, hicimos dibujos para que suelten su trazo. Y como consecuencia, por ejemplo, este es un dibujo muy bonito de Lucía. Cada uno dibujaba lo que querían, lo que más les gustaba. Algunos dibujaban perritos, algunos gatitos. Como ven allá, van a poder notar que han dibujado bastantes cómics, ¿no? Como Pikachu y otras series que yo realmente desconozco, pero los niños están muy actualizados en todos esos dibujos. Y como les digo, ¿no? El propósito era de que ellos relacionen el arte, el dibujo, con el colectivo. Con el valor que le dan a las guajas. Y si ustedes se dan un poquito de tiempo para ver las historietas que han hecho los niños, se van a dar cuenta que han relacionado personajes que les gustan, como Pikachu y otros, con salvar las guajas. Por ejemplo, viene Pikachu y encuentra el cerro todo sucio y manda a unos superhéroes para que los limpien. Pero, si nos damos cuenta, están integrando ya la cultura con algo que les gusta. Y eso era realmente el propósito del taller. Muchas gracias. Ahora, a continuación, el siguiente taller que venía era de la profesora Vanessa, que estaba a cargo del TUR, que todos los padres participaron. Un aplauso. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por venir. Me hubiera gustado que todos hayan venido, ¿no? Pata, pero... Bueno, yo soy guía oficial de turismo, ¿sí? Y fue una experiencia muy emotiva, muy frutificante, porque todos los niños pusieron su empeño, ¿no? No sé, ahorita creo que van a pasar un video en el cual estábamos subiendo. Pero, como vemos ahí en la foto, todos son felices, ¿no? Todos ponían su empeño para subir. Primero hemos hecho los ejercicios, porque les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a subir? ¿Cómo vamos a hacer los pies? Algunas madres han sido testigos, han subido todo, ¿no? Claro, marchando, ¿no? Y cuando llegamos a la cima, bueno, todos decían, guau, el viento. Pero al momento de subir, todos estaban motivados, si podemos, mis pies están calientes, todo, ¿no? Pero fue algo muy divertido y cuando llegamos, hicimos también, les mandé a prender unos lobitos blancos, ¿no? Empezamos a soplar los pitos para que ellos sientan quizás el pututo, ¿no? La forma como hacemos nosotros una ofrenda, un pago a la tierra, las hojitas de coca que empezamos a repartir. Entonces, todo ello creo que ha quedado en la memoria de los niños. De repente alguien, algún niñito ya lo va a exponer, va a empezar a hablar, ¿qué le pareció? Porque creo que si es que lo han dicho anteriormente o ha sido la primera vez, creo que ha quedado en todos nosotros. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí, no? Y eso es el propósito, que tenemos tanta historia en el Perú, ¿sí? Que lo primero es conocer lo nuestro. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? ¿Qué está a nuestro alrededor? Y saber nuestros orígenes. Tenemos que ser muy orgullosos. Miren, por ejemplo, ahí, ¿no? Con la hojita de coca, todos. Y también un poco muy bueno, el dolor de la cuerda, ¿no? Porque quizás, ¿cómo íbamos a subir? Que son algunos temerosos, los niños muy pequeñitos. Pero con ayuda de todos los profesores, un tipo de profesores también hemos podido, ¿no? Todos arriba. Y les pregunto a los niños, ¿qué les pareció subir a la huaca? De una manera diferente, ¿no? ¿Sí? Luego van a exponer ahí su... Luego van a poner ahí en la maqueta. ¿Qué ocurre? Oye, por ejemplo, estamos subiendo. ¿Ven? Es fácil. Sí, ¿es fácil? Sí. Es difícil. Y así, en próximos talleres vamos a recorrer muchos lugares más, ¿no? Muchos lugares más con ese entretenimiento, con esa motivación. Y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, el siguiente taller que se dirigió era el de la profesora Ayer García, y la invitamos a que nos presente el taller. Bueno, antes de todo, buenas tardes. Gracias por participar, por venir aquí a esta pequeña reunión de combinación de los talleres. Con los chicos, yo trabajé lo que son los maceteros. Y como muchas mamás se les han dado cuenta, algunos llevaron el trabajo a casa, los niños, hicieron este tipo de trabajito, ¿no? Cómo empezaron ellos a hacer su macetero a base de papel. Y la verdad que en este tipo de trabajito, pues sí he visto ciertas debilidades en los niños. Que todavía a ellos les falta trabajar, ya no, no, no les falta todavía desarrollar más esa habilidad. Y sería bueno que ustedes también practiquen esto en casa, ¿no? Porque incluso no solamente creer que eran los niños los que tenían esa dificultad. Porque una mamá se me acercó al aula y me preguntó, niños, este, ¿cómo es este trabajo? La verdad quiero ayudar a mi niño, pero mire, que no sé qué, que no sé cuánto, por favor explíquenme. Y con la mamá comenzamos a hacer los palitos de papel y la misma madre tenía la dificultad de poder desarrollar los palitos. O sea que no era el niño nada más el que tenía esa dificultad, sino también la madre. Entonces eso también nos da, este, eh, que decir que a la mamá también le falta un poquito todavía desarrollar esto, ¿no? Entonces sería bueno practicar en casa los niños con sus padres. Eh, este trabajito sinceramente es un trabajo para ellos fue un poquito tal vez tedioso, porque como les faltaba ese desarrollo en la manito se les dificultaba un poco. Pero lo desarrollaron bien, lo hicieron bien, lo terminaron, culminaron. Algunos estaban contentos de poder pintarlos, algunos tal vez no concluyeron con la pintura, pero lo importante aquí fue determinarse en el cesto, ¿no? El cesto que habían hecho ellos. Y luego realizaron, pues, su macetero con la botella de plástico, que para ellos, este, sí fue un poco más fácil el trabajo. Espero que los niños, este, se hayan sentido, este, satisfechos con los cursos, los talleres en general que hubo en el colectivo. Esperamos que los padres continúen, este, participando en estos talleres. Esperamos que todavía manden a sus niños, ahora que empiezan las clases, nosotros vamos a continuar y esperamos que ustedes nos sigan dando su apoyo con los niños. Gracias. Bueno, como han visto en las fotos, como dicen, no una imagen vale más que mil palabras. Y de hecho que los niños han interactuado, se han expresado por medio de los talleres. Pero algo que también sirvió mucho para aumentar su creatividad, fue el taller de cuentacuentos. Estaba a cargo del señor Leóncio, que le damos la palma para que estén su compañera. ¿Qué tal niños? ¿Qué tal niñas? Madre de familia, muy buenas tardes. Ya lo dijo José, soy Leóncio. Estaba a la asociación de cuentacuentos de la Casa de la Literatura. Y esta vez me tocó hacer este pequeño taller que se llama Creación Literaria. El nombre en realidad es imponjoso, es grande. Hacer creación literaria en dos clases es imposible, es imposible. Esa clase se requiere de todo el año y constantemente. Pero para eso es que tuve la, no sé si la idea, de invitar acá a algunos padres. Y yo agradezco a esos papás que sí vinieron a saber qué hacían sus hijos. Pero no era un capricho en realidad. Esto está normado por el Ministerio de Educación a partir de hace dos años ya. Que los padres de familia deben participar en aquellas actividades de arte, de cultura, que se realicen en el colegio. Deben participar. Así que por eso me llamé. Y yo agradezco a esos grupos de padres de familia que fueron, con quien tuve la amabilidad de conversar sobre el comportamiento de sus niños. Yo me voy contento porque en el poco tiempo que hemos estado, los niños tienen mucho, mucho potencial. ¿Sabe lo que les falta? Les falta el apoyo. Les falta el apoyo especialmente de ustedes, los papás. Especialmente de ustedes. Como ese día le dije, nosotros los maestros solamente les enseñamos lo que nos indica la política. Pero la verdadera enseñanza, la verdadera educación está en ustedes, en la casa. Me gustó porque yo creo que es de mí. Rápido se aprendió la canción. Y seguro que si la digo, lo vas a cantar y todos lo cantamos. ¿Podemos cantarlo? Sí. Ya, a ver, nos vamos. ¿Cómo voy a hacer? Ahorita, cáselo cuando a mí están los que nos mandan. Y se aprendieron la canción. La idea era que con dos o tres palabras escogidas se hiciera un cuento, se hiciera un poema, se hiciera una canción. Y así fue. Con dos o tres palabras que escogimos de nuestro acervo patrimonial. Utilizamos, por ejemplo, el Puma, el nombre Puma, el Molli, utilizamos el nombre de la niña, el niño Koli. Y con esos tres nombres hicimos un cuento. Igual hicimos con un oso, con un gato y con un tío como hicimos una canción. Eso es para que ustedes vean, padres de familia, de que en realidad la literatura no es difícil, no es de otro mundo. Es tan simple. Es cuestión de iniciativas. Al niño, ese día que yo me hice el piquete, al niño hay que enseñar hasta los siguientes seis años todo lo que se puede. A partir de los siete años sigue creciendo su cerebro, pero ya no con la facilidad que ha crecido hasta ese momento. Van a seguir aprendiendo, pero poco. Por eso que a los niños hay que enseñarles lo que se puede enseñar hasta los cinco, seis, siete años. A partir de ahí, enseñarles para que aprendan también, pero ya no van a aprender ya como si fuera la primera vez. Muy bien. A ver, ¿lo cantamos? A ver. 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 Así fue, esas son las cosas que aprendimos con los niños, ojalá que haya sido su provecho, los esperamos en el próximo ciclo, muy amables, gracias. Y saber que hemos aprendido en realidad muchas cosas, y parte de ello también fue las maquetas que hicimos con harina y sal. Para la explicación de ese taller, le damos pase a la señorita Sandy, para que nos explique cómo evolucionó ese taller. ¡Aplausos! Buenas tardes, como ya lo mencionó, hicimos dos maquetas. Una que se tenía que graficar cómo estaba la huaca actualmente. Esto fue después de haber visitado la huaca alborada. Y la segunda maqueta era cómo debería ser esta huaca, ya sea con anfiteatros, con paneles que den información. Y todo esto ha sido de ideas de los niños, que ya posteriormente se le van a enseñar. Y todos han aportado, todos han dicho lo que han visto, lo que les gustaría ver en la huaca. Todos saben en qué estado está la huaca. Algunos han visto que a las personas estaban quemando basura, o que había basura. Y esa era la intención, de que se den cuenta de cómo le están tratando a las personas y lo que ellos no deben hacer. Y eso es todo. Bueno, buenas tardes, señores, niños. Disculpen la demora, tuve trabajo ahora y he volado. Bueno, la verdad que me siento muy feliz y agradecido porque hayan venido. Y que hayan aprendido de estos humildes talleres, que con mucho cariño se los hemos dedicado a ustedes. Y bueno, en el taller, en mi caso, era que los niños sepan diferenciar los productos peruanos que existen en nuestro país. Y que también sepan comer bien, comida saludable. Yo muchas veces les decía a ellos que no tomaran gaseosa, que tomaran solamente agua, jugos naturales. Y nosotros tenemos tanta variedad en nuestro país, que no tomarlo sería un delito, ¿no? Y que no comieran chichito, esas cosas que venden que son malos al final. Ya comimos. Bueno, la idea era eso, ¿no? Y espero que las cosas que hayan aprendido en aula lo estén aplicando en casa también, ¿no? Y de alguna manera contribuir con también los quehaceres de la casa, ¿no? Porque no solamente se tienen que enseñar en aulas, sino esto también se tienen que replicar en casa, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado, pues, chicos. Y muchas gracias a los padres por la confianza brindada, ¿no? Gracias. Gracias.